La verdad es que aquí ha sido algo extraordinario porque, en principio, desde la renovación de la acometida de aguas a todos los domicilios. Estamos agradecidísimos de él, de cuantas cosas. Pasó de un pueblo normal a ser un pueblo, no es porque sea mi pueblo, pero yo digo que en la provincia de León no hay muchos como este, como veis. Antonino Fernández emigró a México cuando era joven y allí logró adquirir una fortuna que después quiso revertir en su pueblo natal, que es este de Cerezales del Condado. Entonces, su mayor deseo era volver a abrir las escuelas y dotar al territorio de una figura educativa, pero no había suficientes niños para abrir realmente las escuelas y entonces se buscó esta alternativa, que es la fundación, para, a través del arte contemporáneo y de la cultura, también favorecer la educación de toda la gente desde por aquí. Es un empresario que, por lo menos en lo que a nosotros nos ha demostrado, una fortaleza importante en una serie de valores que no son habituales en este sentido. Es decir, es sensible a la causa de las personas con discapacidad, es sensible a la ayuda y colaboración de personas con necesidades de apoyo de todo tipo. Desde el año 2001 empieza la actividad aquí en Soltra. Doce personas, doce personas van a San Sebastián a formarse para empezar a trabajar aquí en actividades de montaje de cableado para automoción y en enero de 2002 se empieza la vendadura. A día de hoy 300 personas aproximadamente. A mí por supuesto que es la que más me gusta. Está muy buena la coronita. ¡Gracias! ¡Gracias!